¿Vale, Carlos? ¿Vale, Carlos? ¿Vale, Carlos? ¿Vale, Carlos? ¿Tenemos esta o vamos para allá? Venga, va Llego Azul, va Ojo, salto Ojo, salto Acropolis 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 ¡Aporro! Acropolis ¡Suscríbete! 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 Muy buenas eh, todos? No, no, muy buenas. ¿Quién estáis? Muy bien o qué? Porque hemos venido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estás en casa. ¿Vamos a hacer cola? Ahora.